qué tal gente cómo están seguimos acá con la misiones con ese oscuro básicamente y bueno gente en esta misión tenemos que básicamente destruir el grupo de corrupción y todos los fragmentos de corrupción pero también tenemos que caer en una de estas ubicaciones puede ser cualquiera yo en mi caso voy a caer básicamente cerca del centro donde habíamos hecho la misión anterior del salto las consecuencias así que vamos para allá gente y se los muestro y bueno gente como les dije para esta misión tenemos que quedar básicamente ahí donde se marqué cerca del centro de las consecuencias hasta ahora y bueno básicamente tenemos que quedar justamente ahí cerca de la cascada todo eso y destruir básicamente unos cristales que van a aparecer ahora de corrupción o algo no sé ahora ahí llegamos voy a revisar que nadie llegue, no sé si alguien vendrá conmigo o querrá hacer la misión igual que yo pero no, espero que no igual si viene alguien voy a tener que defenderme con el pico si hay alguien que llegó, ah no bueno básicamente esto es lo que nos muestran estos tres tenemos que destruirlo con el pico básicamente tenemos que pegarle así, mientras más se regeneran hay que romperle más fácilmente, tenemos que hacerlo así de lo tranquilo y una vez que aparezca este granote luego lo rompemos y ya con eso completaremos la misión así despacio y bueno gente espero que les haya gustado el vídeo suscríbanse, den like, comenten y nos vemos en el próximo vídeo gente, muchas gracias, chao